Y uno se creerá que los mató el tiempo y la ausencia Vendió su tren, vendió un boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un lazador que acecha de tierras de la puerta En un rincón, en un rincón, en un rincón Y en un rincón, en un rincón, en un rincón Como caja muerta, el viento arrastra Hay algo aquí que te sonríe triste sin mí Nos hacen que lloremos cuando, cuando nadie nos ve Nos hacen que lloremos cuando Nadie os embelle 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 Gracias.